El primer tutorial del 2019, eso me gusta. Muy bien, vamos a empezar así bonitas y simples, porque este 2019, Anita, viene mucho más simple el tema del maquillaje. Yo sé que a muchas nos gusta pintarnos demasiado, pero la tendencia viene de esa manera para este año. Estamos platicando que va a ser menos contour, menos iluminador, va a ser menos cargadas. Menos cargadas, sí, totalmente, Anita. O sea, que la idea es la simpleza en el tema del maquillaje, no quiere decir que no vamos a darnos ese contorno, pero sí menos producto, sí, totalmente menos producto. Y lo primero que te tengo que decir, Anita, que tenemos que tener en cuenta es cuidar la piel, porque yo creo que hay que concientizar un poquito eso, que a veces pensamos mucho en el maquillaje, pero no pensamos en cómo tener la piel bonita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hidratar la piel. Siempre una cremita antes del maquillaje nos va a ayudar para que todo funcione mejor, para que corra mejor la base y todo. Así que, bueno, en este caso yo voy a aplicar una que es como un gel, pero pueden aplicarse la que quieran, yo no tengo puesto nada de base en la cara. Entonces, ponemos un poquitito de crema hidratante para que la piel se vea mucho más luminosa. El segundo paso va a ser un primer. Tú sabes que los primer hay mucha gente que lo usa y hay otra gente que no sabe muy bien para qué es. ¿Tú usas primer, Anita? A veces uso. Si quiero que el maquillaje me dure más, pongo primer. Eso es muy bueno, más que no vamos a poner tanto producto. Entonces, el primer va a hacer que todo se absorba más. Es como una esponja para el que es el maquillaje. Y eso lo tenemos que difuminar bien el rostro porque si no queda parchudo. Sí, queda parchudo. ¿Y qué pasa? Hay veces que hay gente que tiene piel seca. Las chicas de piel seca, ojo con el primer, porque hay primer que son un poquitito, tienden a resecar porque es más para las pieles combinadas o grasas. Así que en el caso que tengan piel seca, lo que pueden hacer es más que nada ponerlo en la zona de la nariz o en la parte de la frente, donde directamente tenemos más poritos o se pone más graso. Hay un error de las chicas que tienen la piel un poco grasa. Creen que no deben usar hidratación. Y es todo lo contrario, tienen que usar más hidratación. Sí, el agua y el aceite son dos cosas diferentes. O sea, que tengamos la piel grasa no quiere decir que les falte hidratación. Todas necesitamos usar hidratación. Así que les recomiendo así con el primer, chicas, que veo que muchas veces hay tutoriales que les muestra que lo usan con brocha. El primer es mejor usarlo con las manos. Con las manos. Con las manos. Con las llamas limpias. Sí, siempre la manito limpia porque vamos a hacer que el producto entre bien, lo masajeamos y el contacto del calor con la yema de los dedos es lo que hace que entre mucho mejor el producto. Y que no se vean tanto los poritos o cualquier liñita que queremos cubrir. Ok. Ahora vamos a hablar en cuanto a la base. Las bases líquidas en barra se usan mucho porque también tú la puedes manejar en cuanto a cantidad. Totalmente, Anita. Entonces, depende el gusto de cada una o el tipo de piel, volvemos a lo mismo, es que podemos utilizar una base que sea líquida o en barra. Yo en este caso voy a usar una en barra. Mi piel es combinada, pero me resulta mucho mejor la barra porque se deposita mejor en la piel. Ven que pongo unos puntos más que nada centrales. Pongo aquí en esta parte que se me corre mucho siempre cuando uno da un beso o saluda. Entonces, con una brochita amplia vamos a esfumar y aplicar todo lo que es la basecita. Yo cuando quiero un maquillaje natural, solamente pongo base en lo que son las partes rojitas que es al lado de la nariz, donde se nos rompen los vasitos, también donde tenemos imperfecciones, manchitas, pequeñas, granitos. Manchitas, por ejemplo. Ahí yo tengo una manchita, vamos cubriendo ahí. Y siempre para llevar un control, como dice Anita, vamos poniendo en los puntos principales y podemos poner en el centro para ir expandiendo. Y obviamente, si es diferente del color, que no lo recomiendo, poner siempre un poquitito aquí abajo en la quijada para que no nos quede diferencia del producto. Es muy importante. A veces, luce diferente lo que es el cuello, la base y el resto del cuerpo. ¿Cómo elegimos el color adecuado? El color de la base lo podemos elegir siempre con la parte interna del brazo, porque a veces lo ponemos acá y tomamos solo, tenemos venitas o algo. Entonces, podemos ver en la parte interna que es el colorcito más parecido. ¿Es lo más similar? Lo más similar al tono de la piel. Ahora, si queremos elegir corrector, nos basamos en las venitas que tenemos acá porque si corregimos bien y tapamos bien ese color de las venitas o las manchitas que solemos tener ahí, quiere decir que el corrector nos va a tapar las ojeras. Buen dato. O sea, que esos dos pasos podemos usar. Ahora, los... ¿Qué vas a...? Sí, con la misma base, Anita, vamos a usar la de corrector. Vamos a poner un poquitito ahí como para que sea parejo, entonces vamos a dejar ese tema del claro oscuro que teníamos tan marcado con el contour, que a veces el corrector era muy claro y lo que hacía era que se vea muy artificial. Entonces, ahí teníamos que venir a poner un montón de cositas más. Terminamos con la piel. ¿Cuál es? Los ojos, ¿cuáles son las tendencias que se van a usar? Vimos mucho el rosado, el rojo, que iba desde los cachetes hasta acá arriba, incluso hasta la sombra. Sí, sí. Esa tendencia estaba muy marcada, pero ahora lo que vamos a hacer es usar un solo color de sombra. Sí, las que quieren pueden jugar con dos tonos, pero no tanto irnos a esas sombras que son muchos, muchos colores. Entonces, en este caso les recomiendo quizás una sombra que tenga un poquito de brillito, no mucho, pero que sí que nos dé ese tornasolado que cuando pega la luz parece que son varios tonos. ¿Sabes qué yo uso a veces para ahorrar tiempo lo que uso como contour o a veces como hacer el mismo blush? Lo uso como sombra. Sí. Entonces, ya tengo tres productos en uno. Eso es buenísimo. No ando cargando con tanto. Podemos poner un poquitito ahí, entonces ya ven que la sombrita está marcada, menos cejas también en esta tendencia del año. Sí marcadas, pero no tan acentuado lo que es el color o la forma y vamos a usar un poquito de iluminador que sigue estando el iluminador, pero en menos cantidad lo vamos a poner solo en la parte del cheekbone de lo que es el huesito del pómulo. Las partes altas. Las partes altas, las elevaciones, ahí podemos poner un poquito en el mentón y ven que ya le da contraste. Y después vamos a poner el rubor, como dice Anita, un poquito en las mejillas y también lo podemos integrar como estás dando tu tip, ponerlo un poquitito en lo que es el párpado para que dé ese colorcito. Mariela, y por último, los labios también van a surgir los tonos neutros otra vez o como tú, solamente un poquito de lip gloss. Un poquito de lip gloss. Ahora que estamos en invierno podemos jugar con un tono más oscuro, podemos usar delineadores. Los labios es como que no está dentro de lo que está marcado la tendencia de que sea tan natural, pero sí la cara, mantenerla un poquito más fresca y los ojos también. Me encanta, así que ya lo saben, un maquillaje más natural para este 2019 y lo más importante, hidratar la piel. Mariela, muchísimas gracias por comenzar el año con nosotros. Un placer. Te queremos mucho y pueden seguirla en sus redes sociales o en su canal de YouTube, porque ella siempre está compartiendo tips, tendencias y todo esto. ¿Cuáles son sus redes? Mariela Bañato en todas y en Facebook, Mariela Bañato Beauty. Ahí lo tienen. Mariela Bañato, 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 Mariela Ba